¡Feliz 74 aniversario! ¡Ricardo Palma! ¡Lo celebramos con una noche inolvidable! ¡Mueves 13! ¡13 de septiembre! ¡En la explanada Ricardo Palma! ¡Llegan las más grandes estrellas! Pronto nuestro amor se terminó, se marchitó ¡Puro sentimiento! ¡Fuiste la culpable de este amor! ¡Los Tigres de la Cumbia! ¡Alcién la quiero gritar que te sigo! ¡Ay, de Raimundo! ¡Me dejaste! ¡Salsa! ¡Con Antonio y Wilber Cartagena! ¡Se besita licor amargo! ¡Los Intercontinentales Chappies de Jaime Moreira! ¡Y Chapulín el Dulce! ¡Suscriré por ti enamorada! ¡Los Chicos de la Nueva! ¡Jueves 13! ¡13 de septiembre! ¡En la explanada Ricardo Palma! ¡Y será completamente gratis, gratis, gratis! ¡Feliz 74 aniversario! ¡Ricardo Palma! ¡Desde las 5 de la tarde! ¡Te invita! ¡Ryan Mujo, tu vecino! ¡Tu alcalde!